Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y bienvenidos a un corto vídeo para mostraros dónde está el sur. Como veis este fin de semana está en la torre en el hangar aquí en esta esquina y no hemos pasado por el antes porque hemos estado dándole caña a la incursión, ya os he subido pila vídeos de la incursión, del gameplay de los encuentros que pasamos, también de las guías, de cómo pasar cada encuentro, todo bien explicado y más que vendrán así que atentos, pero en cuanto a chur, ahí lo tenéis, trae corazón gélido, ahora mismo no es que sea precisamente bueno, tampoco precisamente malo, pero oye, no destaca. Los agarres sellados de ahamkara a 59, muy malos estados. Carice del dios gusano a 63, no está al todo mal, es un 7 raspao. Brazaletes de Karnstein a 62, este exótico me parece que poca gente lo valora como debería, este exótico te permite sobrevivir a lo que quieras. Mientras haya un lacayo cerca le puedas meter un guantazo, estarás vivo. Luego tenemos los legendarios que veis de fondo en pantalla, voy a destacar a los que me puedan interesar a mí, primer disparo, quizás este arco no está al todo mal, recuerdo que este en particular no estaba mal, las ventajas quizás, bueno, luego de los futuros lejano, este arco, perdón, este franco en general está bien, las ventajas no me cunden tanto, batida explosiva y finalmente vigilancia nocturna, este es de mis exploradores favoritos y con subsistencia y desenfreno diría que no está nada mal, no está nada mal. Bueno, en cuanto a armadura tenemos la probidad para todas las clases, en cuanto a cazador viene con los siguientes estados, 62 para guantes, 59 pecho, 60 casco y 61 botas, no han triunfado mucho. Luego tenemos al conde luna con primer disparo y finalmente historia del hombre muerto con viento mortal. Ahora, como os he dicho, se subió pila de vídeos de la incursión, aún no hay pruebas de dos iris, van a venir antes de lo que deberían, van a venir este 17, por lo que dijo Bungie, en lugar del 24 que estaba planeado, así que, hey, la semana que viene pruebas, dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de la vuestra madre, que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros días de verlo y de verlo. Adiós. Adiós.